Estos peces no necesitan mucho, un poco de agua, un kilo de comida y al cabo de 150 días en una piscifactoría el siluro se convierte en un pez apto para el consumo. El agua se debe mantener a 28 grados ya que este pez exótico está acostumbrado a las aguas tibias de África. El agua se caldea con un biogestor del propio agricultor. No se pierde nada, lo reutilizamos todo fomentando así el proceso de fermentación de la materia orgánica. Vertimos el agua en los cultivos de maíz, una planta que a la vez utilizamos para producir electricidad y calor, en la instalación de biogás. El biodigestor fue construido expresamente para la piscifactoría, un negocio lucrativo gracias a las subvenciones estatales para las renovables. La acuicultura es, pues, un subproducto de la transición energética. Y el negocio promete. En Alemania existen ya 60 instalaciones de este tipo. En los próximos cinco años serán 600. El director de marketing afirma que la acuicultura pronto se extenderá por Europa. A mediano plazo es un modelo muy lucrativo porque el consumo de pescado aumentará. Algo que seguramente atraerá a los inversores en busca de nuevas fuentes de ingresos. Es muy fácil de armar y bastante seguro una vez que el pez se ha adaptado. Aquí reside el problema. Este cocinero ofrece desde hace unos años el siluro africano en el menú. Sus clientes lo piden desde que saben que el exótico pescado proviene de la acuicultura y no de la sobreexplotación pesquera que amenaza a la especie. Muchos saben que se trata de una especie protegida. Por ello es sumamente importante cuidarla en su hábitat natural, el mar. La acuicultura ayuda a proteger a las especies amenazadas. Los comensales deberán acostumbrarse a que las exquisiteces provengan de la cría de animales a gran escala y no de un entorno silvestre demasiado caro y restringido.